¿Qué es la Universidad de Guanajuato? Y en esta ocasión, pues, con el señor contador público, José Martínez Felipe, orgullosamente egresado de la Facultad de Contadoría Pública de la Universidad de Guanajuato. Contador, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien contento porque el hecho de estar con Pepe Martínez Felipe, caray, pues me llena de emoción. Me hace, pues, recordar nuestros tiempos de estudiantes allá en la colmena universitaria. Pero vamos al grano. Contador, ¿qué le parece este movimiento de estos jóvenes? Que desde luego, de alguna manera, es nuevo. Bueno, si usted recuerda, en nuestros tiempos de estudiantes, cuando el naciente sindicato de trabajadores de la Universidad de Guanajuato provocó también que en aquel tiempo los universitarios se unieran y formaran un bloque, unos a favor, otros en contra. Entonces, no es una situación novedosa el movimiento estudiantil, aunque en esta ocasión, pues, reviste otras situaciones. ¿Qué le parece? Pues, mira, es un derecho, pues, que tienen todos los ciudadanos, en este caso los estudiantes de la Universidad de Guanajuato, el de manifestarse por una acción, una acción, pues, mala, ¿no?, en donde afectan las vías de una persona y de una persona que fue miembro, pues, de la Universidad de Guanajuato. Y eso es lo que trae la causa, pues, de que esta gente, los compañeros estudiantes, se convierten para despertar, despertar esa inquietud o esa ya manifestación, pues, de miedo, de inseguridad que se vive en el Estado. Yo creo que es una razón distinta en que ellos ha venido esa manifestación y que, de hecho, lo han hecho de forma pacífica. Ciertamente, no ha habido aparecer clases por ahí, pero yo creo que la ciudadanía no se ha visto afectada por alguna cuestión no pacífica. Entonces, yo creo que ahí, bien, bien, están en dos derechos y yo creo que deben ser luchados por las autoridades, no tanto universitarias como, en este caso, las autoridades comerciales en nuestro Estado. Había por ahí un filósofo, contador, que mencionaba, y creo que lo decía muy clarito y con mucho ritmo, que cuando se es joven se tienen muchas inquietudes, que se ven las cosas desde un punto de vista mucho muy diferente a como lo vemos ya como adentro. Contador, ahora como profesionista, como funcionario público inclusive, ¿cuál sería su perspectiva para que estos jóvenes, pues, logren en un momento dado colmar con esas inquietudes que tienen? Ya el gobernador del Estado, Diego Sinuel Rodríguez Vallejo, elitió un comunicado donde le está dando todo tipo de satisfacciones a las exigencias juveniles universitarias. Pues, mira, efectivamente, yo creo que la mejor respuesta que se le puede dar a los, en este caso, a los estudiantes, es que en verdad se guerra, se guerra la quinta de la justicia, ¿no? Que si es, perdón, es el culpable, pues que se le classique como así lo disponen nuestras leyes y que con eso, pues, los estudiantes tengan la certeza, tanto estoy ante la familia, la familia de ella, tengo la certeza, pues, de que en Guanajuato sí tenemos un Estado de Derecho y sí, y sí, este, es una, es un compromiso de nuestro gobernador Diego Sinuel, de la institución, de la autoridad de cuestiones del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, pero es todo también en que mantener ese Estado de Derecho donde se viva un luna de seguridad, ¿no? Bueno, sabemos, pues, que este es un, este es un mal, no nada más, este, estatal, es un mal nacional y creo que también de otros países, pero bueno, yo creo que esa no es una disculpa, simplemente yo creo que aquí tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer en todos los niveles, ¿para qué? Para que se quede esa, esa situación en donde todos tengamos, tengamos más, más certeza de nuestro, de nuestra seguridad y de nuestra libertad en todos los ámbitos, ¿no? Contador, por último, aquí en el municipio de Péjamo, bendito Dios, no hemos tenido una situación, pues, de esta naturaleza que lamentar, y sin embargo, sí hemos visto cómo los muchachos preparatorianos, pues, se han sumado a estas inquietudes de sus compañeros universitarios del día de Guanajuato, aquí en Péjamo, contador, usted como funcionario público, y respaldando las políticas de nuestro señor presidente principal, el doctor Juan José García López, ¿estará usted puesto, fresco y dispuesto, a respaldar en toda esta situación que tenga bien emitir el doctor Juan José? Claro que sí, bien, siempre el doctor, el doctor Juan José García López, siempre para mí se ha sido principando, gracias a que se atienda a esta área de la seguridad, y desde tanto, en el municipio, siempre se ha asesinado recursos suficientes, y hasta peligro de esa parte, el recurso para poder dar una mejor respuesta, y dar una, una, una certeza, una posibilidad, para ello, en principio, han permitido cambiar ese, este, porque, no digamos, este, que son los principios, pero sí, muy importantes, en donde, este, ya se ha asesinado un, y, ojo a largo, a todos los servicios de la pública, y que es una cantidad, pues, muy importante, porque, al parecer, el municipio de Péngamo, es el que paga más, en todo el estado, a los servicios de la pública, porque eso es parte de lo que se ha buscado, y, aparte de eso, pues, también se han hecho, la parte de, de equipar, ¿no?, se les ha equipado con, con equipo, con equipo balístico, con equipo de responder, con, recientemente, se adquirió un equipo, una unidad, una unidad, este, balizada, eh, que la conocen como Rino, ¿sabes? Entonces, está, se aparece, como que, ese, a ese, ese de los animales, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que, se está haciendo, también se le ayuda a la capacitación de la, de los elementos, y se les ha apoyado en todo lo que ellos han, han esperado, que, ¿no?, claro que, de acuerdo a las necesidades, a las capacidades del municipio, pero, yo creo que, hemos ido un poco más allá, de nuestra capacidad en ese caso, y, en una parte muy, complementaria, pues, es la parte del andoró público, que, a pesar de que, en el 2015, se recibió, pues, un rezago muy importante, todo el municipio de Péngamo, del andoró público, pues, hemos abatido, prácticamente, ese rezago, y, eh, creo que tenemos una cobertura muy buena, muy buena del, del grupo público, y, y eso, eh, nos deja, nos deja en una posición buena, que eso ayuda, pues, para que la gente se informe con más, con más seguridad, y tengan más, más ganas de, de, de salir, de ir a trabajar, de una escuela, y, eh, no tengan tanta, tanta desconfianza, ah, pero, bueno, que, precisamente, también está la, la, la otra parte de los, de la gente mala, ¿no?, pero, bueno, yo creo que, nosotros, las personas buenas somos más, que los malos, yo creo que, eso es bueno, y, y eso también es importante que, que, en este caso, los estudiantes, y, todas las demás personas que, que los ven y que, que conocen algo de lo que hace el municipio, en este caso, no nada más el gobierno, sino, todos los ciudadanos, que hacen cosas buenas, pues, que lo digan así, que lo, lo, que los pongan, que lo digan, que la gente conozca, que Péngamo, 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 Péngamo vale mucho, y Péngamo vale mucho, por cada uno de los ciudadanos de todo lo que hacemos, eh, hacemos, yo creo que son muy buenas, este, la gente se, se levanta temprano, y trabaja, va a la escuela, va, va, este, va a hacer un plato, va a la iglesia, va, y anda haciendo cosas buenas, pero, eh, y debe hacer algunas, algunas, únicamente tomar y tomar algunas medidas de, de precaución, ¿no?, para tratar de evitar, evitar cualquier, cualquier situación, donde los dejen en riesgo, o los dejen en riesgo, su integridad física, o sus bienes, o, porque a veces, eh, no nos hacen, dicen, no nos hacen nada, pero, si nos afecta en el que viene, ¿no?, y eso nos deja, pues, alguna secuela, secuela, o algo, que, eso a veces es más que, necesitar un peso, ¿no?, más que eso, entonces, estaremos en esa, en esa escritura, yo creo que, este, es buena, creo que hay, hay, este, buena respuesta de los ciudadanos, y que, esperemos que siga, amigo, esa respuesta, que, que divulgamos lo que, lo que hacemos, todos, eh, y sobre todo, las cosas buenas, ¿no?, porque las cosas malas, pues, esas, que no las comentamos, que, entonces, nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda a decir, sí, si ustedes, amigas, amigos, y ustedes no han visto los muros, eh, electrónicos, de grupo periodístico, de suroeste, de Guanajuato, siempre lo hemos dicho, lo vamos a seguir manifestando, porque, en Pénjamo tenemos, para mí, para mi criterio, la mejor policía de todo el país, mis policías penjanenses, son policías entrones, son policías que no se relajan, al momento de alguna situación, y noten ustedes, como en el municipio de Pénjamo, ya tiene buen rato, que el tema de la seguridad pública, se ha visto disminuido, notablemente, los robos a vehículos, los robos a casa, habitación, a trausentes, ya tenemos rato que no damos cuenta, ustedes, de la comisión de este tipo de municipios, como afinalamente lo decía el contador, pues, el otro tipo de situaciones, pues, son muy diferentes, son situaciones que no son competencia del gobierno municipal, recuerden ustedes, que en materia de seguridad pública, el gobierno municipal es única y exclusivamente de prevención, preventivo, no de investigación, no de persecución de delitos, mucho menos del castigo de los mismos. Pues, contador, siete universitarios. Claro que sí, yo creo que esa casa de estudios nos formó, nos formó y nos dio un marca de valores, que igual lo tendremos que seguir ejerciendo, recortando, y claro, traduzo yo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las familias que tenemos, y a los amigos también, a los amigos que se conocieron, yo creo que es la forma de regresar a esa parte que nos dio el Museo Guanajuato. Así es. Y estamos en esa parte, seguiremos con esa misma intención de hacerlo. ¡Somos abeja! Claro que sí. ¡Gracias!